Bienvenidos, yo soy Laura Mariño y esto es Agenda U de la UPB. Las diferentes facultades de la Universidad Pontificia Bolivariana llevan a cabo el proyecto de núcleo integrador, donde los estudiantes agrupan el conocimiento de diferentes materias en un solo proyecto. Así lo hizo la Facultad de Administración de Empresas. En el día de hoy los estudiantes de Administración de Empresas de octavo semestre están realizando la Junta Directiva, donde presentan los informes del área estratégica, financiera, mercados y producción, en el que ellos demuestran sus competencias y habilidades gerenciales, además de la argumentación y la sustentación del análisis de los negocios. La Facultad de Ciencias, Políticas y Gobierno de la UPB invita a la Conferencia Élites y Desarrollo Económico del Sector Agropecuario en Colombia, el 17 de marzo a las 10 am. La Facultad de Ciencias, Políticas y Gobierno invita a toda la comunidad académica a participar en la conferencia que tendrá como tema Élites Políticas y Desarrollo Económico del Sector Agropecuario en Colombia. Nos va a acompañar la doctora Natalia Santana, quien es politóloga de los Andes y adelanta su doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Pontificia Bolivariana, junto a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, participará en el 32º Seminario Internacional Cambios Disruptivos en Comunicación y en la Sociedad. Por eso, la Facultad hace la invitación a todos los estudiantes que han realizado investigaciones a que lleven sus resúmenes hasta el día 15 de marzo. Te invitamos al curso de Intervención en Crisis, Primeros Auxilios Psicológicos. Este curso está dirigido principalmente a profesionales de la salud y personas que trabajan con comunidades en situaciones de emergencia o de riesgo. Finalmente, hacemos la invitación para la inscripción del curso de la Facultad de Psicología, el cual será el día 13 de marzo. Esto es todo por esta semana en Agenda U de la UPB. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!